Hola, soy Maneno Loco. Se ha cortado la primera parte de este vídeo y no me ha dado tiempo a despedirme. Así que vamos a hacer una segunda parte. Lo he dejado donde estábamos exactamente. Y voy a coger la llave. Vamos a girar primero la palanca para coger la llave y salir a coger el sombrero en el desafío de tecnología. Hay que dar toda la vuelta para poder salir de aquí y poner primero de una forma, primero en vertical, luego en horizontal y luego en vertical otra vez las paredes y luego ya coger el regalo. Y nos darán este gorro que espero que sea bueno. Vamos a dar armadura. Vamos a ponérselo. Y vamos a salir rápidamente de aquí antes de que me vuelva a quedar sin espacio porque estoy subiendo el otro vídeo. Estoy viendo un montón de enemigos ahí y un árbol. Ya veremos. Ya se ha cargado la torreta. Bueno. Creo que es un momento para comerse la pizza. Y darle el relevo a otro personaje. Vamos a ver en acción a Rob-Boom. La escora de la victoria. La escora de la victoria. Vamos a ver cómo dispara. La seta rebota. La escora de la victoria. A ver. Nos queda todavía un sombrero. Supongo que estará ahí delante. Ahí debe de estar, supongo. Vale, ahora lo cogeré. Debe de estar ahí detrás. Aquí. Debe de estar. Vale, ya está. Ya lo tenemos todo. De todas formas, si se corta, ya no creo que pase nada. Porque tenemos todas las colecciones. Un sombrero para mis sombreros. Este es muy gracioso. También puede cargar la seta. Si me deja. Y también incluso se puede tirar a él mismo, pero no sé cómo se hace ahora. Ya digo que están muy bien todos. Eso es lo que significa que ahora sea el mismo. Hacer una otra de las chinas, que se llama. Creo. Y también se puede meter bajo tierra y hacer una nube de esporas. Y bueno, supongo que este sea el último puzzle y ya volvemos a acabar. Porque encima además tengo poca batería, o sea que he elegido un mal día para grabar. Bueno, vamos a dejar un rato la grabación. Vaya, vaya, vaya. Mirad quién ha llegado antes que yo a la cámara. Un tonto Skylander con su tonto rabat. Me encantaría quedarte, pero creo que tengo que robar un mapa. Levanta a tu pedido. Se lo llevó caos. ¡Mirad! ¡El mapa de la ciudad perdida de Arthus! ¡Por fin es mío! Fíjate, Glamsen, es el mapa. Siente mi poderosa presencia y revela sus secretos. Tonto el puño del hierro de Arthus será mío. ¡Y yo gobernaré Skyland! ¿A que lo rompe? Lo ha roto. Oh, esas rocas duelen más de lo que parecía. No, no creo que vaya a salir de esta. Pero si eres un fantasma. Bueno, vamos a quitar ya esto. Abajo las penas, arriba la alegría. Bueno, pues esto es todo por hoy. Dadle al like si así lo consideráis. Voy a ir quitándolo. No sea que se acabe la batería. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!